¡Suscríbete! ¿Por qué no le decimos que, qué sé yo, una mentira, que Moria está muerta con él? A mí me encanta, a mí me encanta, Darío. Cuando venga le decimos que está muerta con él. ¿Qué ver, Moria está muerta con él? Le pegué el segundo palo y la metí en el ángulo. Chicos, ¿de qué estaban hablando? De hueses perdidos, no, nada. En realidad estamos hablando de algo, vieja, que, bueno, vos estás en el medio, pero... No le diga nada, Mario, no le digas. Vamos a decirlo, por favor. Laboro en el canal, lee el estatuto, bien. Está bien. Aparte vas a saber. ¿Qué pasa? Contáselo. Ella me estaba contando recién que, Moria, está alzadísima. ¿Así con quién? Ay, qué bobo, qué bobo. ¿Están hablando serio? Si yo duermo con ella, yo duermo con ella, me cuenta, es mi amiga. Me cuenta todo, me cuenta. Muchachos, es seguro, ¿no? Miré que yo hace un mes que... ¡Se la va a levantar a Moria, Adrián! No andes con vuelta porque eres mi amiga, directo, directo, directo. A Moria, directo. Si andás con vuelta te va a pegar una cachetada. Se empalen, sobe así, mal. Quieres characatungas. Chau, chau, chau. Suerte. Dale, directo. Gracias. Amigos son los amigos. Gracias. Yo estoy directo. Susi, discúlpame. ¿Te puedo pedir que me dejes un segundito a solas que tengo que hablar con Moria? Bueno. Muchas gracias. ¿Qué es mi vida? ¿Qué, mamita? ¿Cómo estás, Moria? Bien, mi vida. Bueno, mirá, yo lo que te tengo que decir es que yo sí sé todo lo que está sucediendo. ¿Qué, mamita? Decime, mi amor. Sé lo que te pasa. ¿Qué, mi vida? Y yo estoy dispuesto a ir directo a los bifes. ¿De qué hablas, mamita? Vení para acá, que te va a partir como que espalda. Vení para acá. Ay, Jalí, chueco de... Pero, ¿qué pasa? ¡Toma! No, no, no. No, no. No. No volvió el jardín atorrente. Ay, para mí. Ya, para, no, vamos a decirle, no. Era una jodita para mi mamá. No, no. No, no. ¡Gracias!